El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Ideal, hoy con pintura decorativa para todos ustedes que están allí en casa viendo nuestro programa. De una vez quiero recordar, invitarlos para que participen a través de nuestra línea, el 335-8924, donde pueden participar, reportar sintonía y también en el día de hoy estaremos entregando un kit de pinceles a H. Royal para uno de ustedes que está allí en casa y quiera aprender manualidad. Le damos la bienvenida desde la ciudad de Cali, nos acompaña hoy María Isabel Mayor, que viene en el día de hoy a mostrarnos un poco del tema del vintage y también hablar un poco de las revistas de arte manual que son especializadas en este tema decorativo. Bueno, María Isabel, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, en el día de hoy les voy a enseñar el cuadro que tenemos allí, que es una técnica de vintage. Listo, bueno, entonces antes de empezar vamos a ver listas de materiales para que ustedes en casa tomen nota y estén muy pendientes de lo que vamos a utilizar hoy en nuestro programa. Bueno, el retablo que utilicé fue un retablo de 35 por 35. Entonces vamos a necesitar retablo cajón de 35 por 35, láminas para trabajo en vintage, láminas, el pegante para lámina, pinceles de brocha seca, pinceles planos, vamos a necesitar plantillas, las apliques en madera y los tonos que vamos a utilizar de las pinturas franco arte. Bueno, entonces, este primer paso, ¿qué vamos a hacer, Isabel? ¿Cuál es este que tenemos que usar como pendientes al principio de nuestro curso? Sí, primero que todo vamos a empezar a darle una base a nuestra tabla, a nuestro rectablo. Entonces le vamos a dar de dos a tres capas, según pues que nos quede bien cubierta la base. Ya es buscar también el tipo de acabado que nosotros queramos. Sí. Entonces empezamos dándole una base, esta se la damos en blanco luna, se la podemos manejar en un marfil, en un blanco almendra, un tono claro. Lo importante es tener también que sea claro. Sí, que sea claro. Bueno, también hablamos que si de pronto queremos o hay personas que quieren aplicarle el tapaporos, pues se puede hacer este paso antes de aplicar la pintura acrílica. Es dejar secar bien y luego lijar. Sí, el tapaporos yo lo utilizo más que todo cuando los bordes son ásperos, pero cuando la superficie es lisa no utilizo tapaporos. No se necesita pues como para que en este caso de la técnica. Bueno, recuerden la línea 335-89-24, pueden llamar y participar a través de la línea telefónica reportando sintonía. También para nosotros es muy importante saber desde qué parte ustedes se están comunicando con nosotros y están allí aprendiendo manualidades en diferentes partes del país. Saludo especial a todas las personas que nos ven a través de la señal en vivo en Venezuela que están allí conectados. Bueno, vamos a hablar un poco acerca también de estas revistas de arte manual ediciones. Sí, las revistas de arte manual salen varios títulos, no solo vintage, manejamos madera country, manejamos foamy, manejamos tarjetería, manejamos los muñecos de pañolense, manejamos diferentes títulos. En el día de hoy solo traje las de vintage, que son las que están allí como más recientes. Y también algo importante es que ustedes pueden ingresar a la página, porque también las pueden comprar virtual, en diferentes países también las pueden adquirir. Entonces es muy importante, ahí va a aparecer en pantalla la página donde ustedes pueden conocer mucho más acerca de este proyecto y además de todo lo que tiene que ver con las revistas de arte manual ediciones. Ustedes pueden ingresar a www.artemanualediciones.com y allí van a encontrar todos los números de las revistas y también se pueden pedir por allí, ¿cierto? Sí, también las pueden pedir por allí. Bueno, estamos con pincel suave, una capita que se está aplicando sobre la superficie. Siempre dejamos secar entre capa y capa. Bueno, tratamos de dársela lo más parejo posible para tener un mejor acabado. Bueno, saludos a Sandra Aguilar, que en este momento está en Granada Meta viendo nuestro programa. Bueno, el tema del vintage también hablamos, Jordica, se están manejando mucho los colores pasteles, los colores claros. ¿Se utiliza como para ese tipo de acabado de la técnica? Sí, utilizamos tonos pastel, más que todo, que el fondo sea claro para cuando ya peguemos la lámina poderla resaltar con óleo. Que también es importante esos retoques que ayudan a dar vida. Bueno, en este momento la última revista que ha salido a vintage es esta, ¿cierto? Es esta. La 226. Sí. En el cual van a encontrar además de todo, pues diferentes ideas de cómo podemos pintar, pues un stencil, que también nos sirve muchísimo y prácticamente este estilo de la llave sirve mucho para cualquier tipo de trabajo en vintage que queramos realizar. Sí, las revistas traen de obsequio una plantilla, pues todas vienen con una plantilla, esta por ejemplo es vintage pero en papel. Ah, qué bien. Entonces viene combinado con madera, con papel. ¿Y viene con una plantilla? Sí, también trae plantilla. Las flores son troqueladas en papel. Mientras esperamos que se nos seque acá la tabla, entonces podemos ir recortando la lámina. Bueno, esta lámina, vamos a hablar un poco acerca de la lámina. En el mercado hay muchísimos tipos de láminas que podemos utilizar. En este caso se está utilizando una lámina normal. Sí, normal. Es más fácil de conseguir en cualquier. Sí, este es un papel propalcote, que es un papel delgado y nos permite manejar la lámina muy fácilmente. Bueno, hay muchos estilos también de plantillas que ustedes pueden tener en casa y que regularmente utilizamos para este tipo de acabados. Bueno, Gloria Tamayo también está en sintonía de nuestro programa. Se porta en sintonía a través de nuestra señal en vivo. También nos ven en diferentes partes del país. Y el número telefónico para que ustedes participen hoy por el kit de pinceles. El teléfono es el 335-89-24. Llaman y participan con nosotros hoy en Espacio Ideal. La lámina, en el día de hoy vamos a utilizar estas rosas. Las vamos recortando todas por el contorno, como silueteándolas. Para luego ya empezar a pegarla y darle el acabado final, como lo ven en el cuadro. Bueno, María Isabel, si de pronto queremos conseguir o tenemos también servilleta, de igual forma se puede realizar, ¿cierto? Con servilleta también se puede realizar. La idea es importante como resaltar que para empezar necesitamos una base clara, ¿cierto? Sí, y si es servilleta con mayor razón, porque la servilleta queda más como traslúcida. Entonces, si es un fondo oscuro, se nos va a perder. Bueno, también hay personas que lo han hecho y han realizado como este tipo de trabajo con el papel parecido al papel de regalo, que también se utiliza mucho de pronto y en algunas partes donde hay nuestro espacio. Muchas veces no conseguimos como todas estas herramientas, como los materiales, pero a través de los papeles de regalo también hay algunas flores y hay algunos elementos que nos pueden servir. Claro, también lo podemos utilizar y como él es delgado, permite que lo manejemos con facilidad. Así que la idea es, María Isabel, también trabajar con lo que tenemos en casa. Con lo que tenemos a mano. Bueno, reciclar y todos esos pedacitos que nosotros muchas veces creemos que vamos a botar y que nos van a servir, pues realmente llega el momento en que se pueden utilizar. Sí. Vamos a mostrarle acá para que ustedes vean esta, que es la revista. Lo importante también es que tiene diseños, tiene los patrones, que también es importante. Tiene la moldería, tiene paso a paso de algunas de las obras para que la gente también pueda trabajarlas fácilmente, que tienen idea cómo trabajarlo, entonces con el paso a paso se pueden guiar. Muy, muy importante. Bueno, entonces, saludos también para Marina Cárdenas en Manizales, que está reportando sintonía y está allí pendiente de nuestro programa. Siempre conectados a través de nuestro canal regional Telecafé. La línea de ustedes pueden participar 335-8924 y también a través de redes sociales ustedes se pueden comunicar y participar en Facebook. Nos encuentran como Espacio Ideal o también a través de nuestro Instagram o de nuestro Twitter. Nos siguen para que conozcan mucho más del programa y también de Pintura Decoratita. Bueno, ¿tipo de pegante que vamos a utilizar el día de hoy, Isabel? Podemos utilizar cualquier tipo de pegante para lámina. En el día de hoy tengo un gel pegante, pero hay diferentes tipos de pegante en el mercado. Inclusive podemos usar también el pegante para el sisa, que es un pegante como para pegar la laminilla, también es bueno porque no es tan húmedo. Sí, hay diferentes tipos de pegante que hay en el mercado que los podemos utilizar para... Lo recomendable es que no sea tan, de pronto, digámoslo tan líquido, ¿cierto? Para que no nos vaya como... Tener en cuenta de que no nos vaya a chorrear. Bueno, ¿cuántos manitos del blanco de luna o del pico de base vamos a utilizar? Pues unas dos, unas dos manitos. Voy a aplicarle otra manito que nos vaya secando. Yo traigo otro retablito ya con seco para poder seguir con el paso siguiente. Bueno, ahí también el tema de los sellos se está manejando mucho y los apliques a láser. Porque ya con el tema del vintage, ya prácticamente también proyectos navideños se les está incorporando mucho lo que es la parte de esta técnica. Ah, sí, sí. Hay una revista que ya, pues, más adelante de pronto conoceremos, pero la invitación es para que estén muy pendientes para la próxima revista de pronto de Navidad. Van a traer algo muy novedoso, más o menos para qué fechas estaría saliendo esa revista. Pues todavía no está así programada con fecha, pero sí vamos a sacar otra próximamente. Fecha todavía no tenemos. Bueno, entonces es importante porque acá estaremos también, como con esa parte de la fecha, para que ustedes sepan el lanzamiento y puedan adquirir la revista, donde van a encontrar muchísimos proyectos, vienen los moldes, también el paso a paso y la plantilla. También es importante porque, pues, es un regalo y adicionalmente podemos utilizarla en cualquier tipo de proyecto que se esté realizando. Bueno, sí, bueno, yo ya le di otra mano de pintura, entonces la dejamos secar. Podemos continuar con la... Saluda Claudia Mayoral, que también está en sintonía de nuestro programa y está allí pendiente de Espacio Ideal. Y a través de nuestro Instagram reporta sintonía. Bueno, ella está completamente seca. Bueno, acá ya la tengo seca, entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso a seguir. Medimos una... 8 centímetros en un extremo del rectablo, que es donde vamos a poner finalmente una plantilla. 8 centímetros. 8 centímetros, entonces, para poder trabajar la técnica del fondo donde va a quedar la flor. Con ayuda de cinta de enmascarar. Entonces, nos podemos... La podemos pegar para que no se nos... Se nos pase. Con cinta también es muy bueno trabajar este tipo de proyectos, más que todo cuando se van a hacer como esas guardas o las líneas, como para mantener esa restricción que necesitamos y que quede completamente derechito. Para definir. Bueno, entonces, vamos a hacer el fondo vintage, que fue... es una mezcla de colores. Este es agua marina. Sí, este es una agua marina. Entonces, yo lo apliqué en diferentes partes. Bueno, Francinet también está en sintonía desde Medellín. Un abrazo para ella, que está sintonizada y está allí conectada con Espacio Ideal. Bueno, vamos a poner mucho cuidado esta parte porque es una de las más importantes y fundamentales del proyecto. Bueno, acá utilicé un rosa avellana. Entonces, es irlo combinando. Como unas manchitas primeras, ¿verdad? Sí. Siempre jugamos el pincel cada que vamos a cambiar de color. Acá, un chartres. Son colores también muy vivos, como el chartreo, van combinando muy bien. No necesitamos, de pronto, como desvanecerlo. Hoy vamos a aprender cómo podemos realizarlo, haciendo como unos manchoncitos, haciendo estas líneas sobre el proyecto. También la idea, María Isabel, es que las personas se arriesguen, ¿cierto? Sí, se arriesguen. A ver, muchas veces de uno cree que lo dañó o algo, entonces sale algo bonito. Sí, muchas técnicas realmente a veces salen de esa forma. Por errores, por cosas que pronto no nos salen bien, aprendemos y sacamos algo ahí diferente en oídos. Viene, por ejemplo, fácil, como nos está enseñando en el día de hoy. María Isabel, ella nos está mostrando cómo podemos lograr un fondo. Y vamos a echar un marrón. ¿Por qué no necesitamos tener mucho conocimiento en este tema de las técnicas del desvanecido? Porque estamos prácticamente haciendo unas manchitas. Sí. Para que ustedes se puedan animar que esté en casa, para que también compren la revista, porque allí vienen muchísimas ideas. Es importante, María Isabel, cómo tener en cuenta de que no vamos a hacer el mismo proyecto exacto, pero sí nos da muchísimas ideas y podemos cambiar los tonos, podemos modificar un poco el tema de los colores, del diseño, pero allí van a encontrar muchísimas ideas para poder trabajar. Después de tener nuestro cuadro así, aplicado con los brochazos así, entonces cogemos el color de base y empezamos como a tratar de irlos integrando. ¿Con el blanco luna? Con el blanco luna, que fue el color de base. Bueno, vemos como un fondo diferente. Si tienen preguntas, recuerden que pueden participar con nosotros. La línea está en este momento disponible. Para que participen, y además, pendiente al final, porque entregaremos un kit de pinceles para uno de ustedes, que están en casa siempre conectados a través de nuestro canal regional Telecafe, aprendiendo manualidades. Lo que más nos gusta y en el día de hoy con María Isabel, que viene desde la ciudad de Cali, de Arte Manual Ediciones, a mostrarnos cómo podemos nosotros manejar también todo ese tema, lo relacionado con el vintage. Ahorita también manejamos el tema decorativo, pintura decorativa, pero lo que más se está moviendo ahorita María Isabel, y que todavía le falta un poquito de tiempo, es como el tema del vintage. Sí, pero es lo que más se está moviendo, las plantillas, los apliques en láser. Sí, ahora el tema de las plantillas realmente ayuda muchísimo, porque antes la plantilla no estaba tan acostumbrada, solamente se utilizaba un poco de textura, pero ahora ya con la gran variedad de diseños que encontramos y todo lo que nosotros podemos ver con las plantillas, pues podemos ayudarnos muchísimo más. Sí, muchas veces las personas nos atreven a hacer los proyectos porque no saben pintar, o en fin, pero ya con la lámina pegada, con los acabados que se le dan, es muy fácil y les queda un cuadro muy bonito. Eso, y lo que hablamos siempre en el programa es, María Isabel, no de pronto que todo sea lámina, pegar y ya. Sí. El tema, o sea, podemos ayudarnos de las láminas, podemos ayudarnos de todo eso, pero también como colocar un poco de iniciativa y darle técnica, darle técnica de pintura también para que no nos quede pronto como tan plano y podamos también trabajar ese tema. Bueno, quiero invitarlos para la exposición navideña de manualidades en Almacén Las 3B. Recuerden la exposición navideña del 21 al 25 de julio de este año. Recuerden que están siempre allí con todo lo relacionado con la exposición navideña. Hay demostrativos gratis y también premios a los asistentes. Si ustedes quieren conocer mucho más de Las 3B, recuerden, la calle 17, número 824, en el segundo piso. Pueden comunicarse en este momento al 338-7302, exposición navideña en el Almacén Las 3B Manualidades. Bueno, lo que estoy haciendo acá es después de darle el blanco luna, entonces sigo combinando el blanco luna con los colores que le di de base. Bueno, ya se va viendo, va quedando muy bonito. María Isabel, ¿y también puede ser un poco más fácil arriesgarnos de esta forma? Sí. Cierto, como irle dando un poco de color, ir desvaneciendo y lograr como ese fondo, que muchas veces vemos y decimos, bueno, pero ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo harán? Aquí ya estamos viendo, como María Isabel, que también está hoy en nuestro programa y que también es la encargada de sacar las piezas, algunas también de las piezas que aparecen en las revistas. Ah, sí. Entonces así vamos integrando un color con otro y lo vamos como desvaneciendo. Bueno, María Isabel, ¿qué para interrumpirla? Aquí solamente vamos a trabajar con acrílico o también se puede trabajar de pronto con un tipo de pátina o otro elemento? Pues en el día de hoy vamos a trabajar con los acrílicos y vamos a trabajar con óleo, al final para darle el acabado. Listo, ¿sabes qué? Pintura acrílica como base y luego ya se trabaja. También podríamos utilizar el acrílico profesional, ¿cierto? Sí, también hay técnicas que en uno de los cuadros que salió en la última revista se utilizó acrílico profesional. También está el acrílico, también se te cuenta de un poco los colores y además también la decida con que viene. Sí. Acá seguimos combinando. Bueno, saludo a Francia Gil, que en ese momento también reporta sintonía desde la ciudad de Medellín. Está conectada con nosotros a través de Espacio Idea. Bueno, aquí ya es al gusto, ¿cierto? Los colores recomendados son colores como muy pasteles. Muy pasteles, entonces aquí ya le vamos dando acabado al fondo. Ya entonces si los queremos más fuertes, si los queremos más claros, entonces ya es a gusto de la persona. Bueno, como esta hay que esperar que se seque, yo traigo un fondo ya. Aquí ya está. Este ya lo traigo ya listo y ya le puse la plantilla del lado de acá. Ahora les explico cómo se maneja la plantilla. Entonces, si no, que era como para adelantar un poquito. Sí, vamos a esperar que seque el otro y luego podemos aplicar el tema de la plantilla. Bueno. Entonces, terminamos de recortar nuestra lámina. Aquí yo ya la tengo esta recortada. Entonces, lo que hacemos es ubicarla como ella nos va a quedar, porque en el fondo van a ir unas jarabescas. Aquí. Todo el tema de plantilla, ¿cierto? Sí. Entonces, ya la podemos empezar a manejar, que los jarabescos salgan como de dentro de la flor, como los ven allí. Entonces, con ayuda de la flor, vamos entonces a ir manejándolos. Entonces, vemos que si queremos que este nos salga de acá. Bueno, saludos a Miriam Enríquez en Bogotá, que está en sintonía de nuestro espacio, está en sintonía de espacio de Alonoroso. Para Miriam, muy grande, que siempre está allí. Y el televidente con el tema de las manualidades. También para Pátigo, que está en sintonía de espacio ideal. Asegurar con un poco de cinta también es muy recomendado. Sí, aseguramos con un poco de cinta. Bueno, vamos a recibir esta llamadita María Isabel, que está con nosotros. Salud, muy buenos días. Buenos días, Edison, ¿cómo está? Muy bien, ¿quién está ahí con nosotros? Nubia Mayorga. Nubia. De Bogotá. Qué bueno, Nubia. ¿A través de qué cable operador ve nuestro programa? Eh, de espacio ideal. Bueno, Nubia, ¿alguna pregunta en especial para nuestro invitado? Sí, yo acabaste de dar un teléfono para uno pedir, eh, 338, para uno pedir, digamos, ¿yo puedo pedir el retablo y me lo pueden enviar con las pinturas y con los pinceles y eso? Sí, claro, sí, señora. ¿Sí? Ya se pondría de acuerdo y podrían entonces hacer como el tema del envío. Lo importante es que se comuniquen entonces también con Arte Manual, ya más adelante estaremos con un número telefónico para que se puedan comunicar con ellos y allí les den toda la información. Listo, Nubia, un abrazo muy grande para usted que se encuentra en Bogotá y que está siempre allí conectado con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la parte del stencil, con la parte de la plantilla del proyecto del día de hoy, mientras tanto pueden seguir reportando en sintonía a través de nuestra línea telefónica. Nuestra línea 3358924 para que llamen y participen con nosotros hoy en Espacio Ideal porque para nosotros también es muy importante saber desde qué parte está usted conectado con nuestro canal regional Telecafé. Una invitación especial para que ustedes nos sigan a través del canal en YouTube. Recuerden que ustedes simplemente solamente ingresan Espacio Ideal Telecafé que ahí van a encontrar el contenido, varios programas y pueden repetirlo las veces que quieran hasta que aprendan la técnica o también si quieren ver cualquier programa de nuestro canal simplemente deben de colocar el nombre del programa y adicionar Telecafé. Se pueden suscribir y también conocer mucho más cerca de nuestro programa. Bueno, quedamos con el tema del stencil. Vamos a verlo nuevamente con María Isabel. ¿Cómo debemos de trabajarlo para lograr que quede bonito? Bueno, acá lo estoy trabajando con un pincel de brocha seca o cerda dura, como lo conozca la gente. Entonces, lo que hago es cargar de pintura, descargar muy bien, que el pincel no nos quede tan húmedo, para que así la plantilla nos quede bien, bien transferida. Bien descarcida. Sí. Bueno, cuando colocamos mucho, por eso es que regularmente se va por debajo y no nos queda tan bien definido. Sí, queda toda, se desborda, entonces no nos queda bonita la plantilla. Bueno, saludos para Diana en el Parque Industrial que está en sintonía de nuestro programa y también para Luz Elena, que está en sintonía de Espacio de Alus. Ustedes también pueden reportar sintonía y pueden participar en el día de hoy por un kit de pinceles, así que las invitaciones para que se comuniquen con nosotros. Recuerden que si está fuera de nuestro Triángulo del Café, ven de a poner el número 6 para que puedan participar. Bueno, vamos a ver esta partecita del stencil. Mientras tanto, nuevamente lista de materiales para las personas que acabaron de llegar a sintonía de nuestro programa y quieren entonces tomar nota de lo que estamos utilizando en el día de hoy. Bueno, vamos a necesitar un retablo de 35 por 35 centímetros. Vamos a utilizar también láminas para trabajo en vintage, pegante para lámina, pinceles, h roya también, planos, pincel para brocha seca, pincel liner, plantilla o stencil, aplíquese en madera y lácteos. Vamos a necesitar óleo de franco arte, color café, pintura acrílica, franco arte, blanco luna, chartreus, agua marina, rosa vellana, salmón, marrón peluche, franela, trapitos. Son pues como lo que vamos a utilizar en el día de hoy en nuestro programa. Bueno, tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Aló. Sí, ¿quién está con nosotros? Simón Jaramillo Correa. Simón. Sí. Simón, ¿de qué parte nos llama? Eh, de, de, Seida. Bueno, Simón, ¿cómo le ha parecido la técnica del día de hoy? Eh, el programa está muy bueno. Bueno, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? No. Bueno, Simón, un abrazo muy grande que está en sintonía, fiel televidente de nuestro programa. Qué bueno que también los niños, María Isabel, estén como conectados con el tema de las manualidades y más ahora, de pronto, aprovechar el tiempo con estas actividades y de pronto no tanto el internet, aunque es de mucha ayuda, pero como tratar de, de utilizarlo para las cosas buenas. Claro, es muy bueno que los niños se interesen porque así dejan de hacer otras cosas que no deben. Claro, y con el tema del internet, pues, sabemos que realmente el internet nos sirve para mucho, pero igual es como tener en cuenta y aprovecharlo para esas cosas buenas. La línea sigue disponible 335 89 24. Hoy estamos con María Isabel Mayor, que viene desde la ciudad de Cali, de Arte Manual Ediciones, mostrándonos un poco de esos temas que ustedes encuentran en las revistas, que ustedes pueden conocer comprando, adquiriendo esta, que es la última, y que también, pues, a través de la página en www.artemanualediciones.com ustedes pueden conocer mucho más, pueden adquirirlas, y también virtuales, que es otra modalidad que también les ha gustado mucho, María Isabel, porque en cualquier parte del mundo la pueden comprar, pueden bajarla, y pueden conocer mucho más acerca del tema de las manualidades. Sí. Bueno, aquí ya terminé de pegarle los arabescos, entonces vamos a ponerle una plantilla de una torre. Listo. Bueno, vamos a ver la torre, y mientras tanto la línea 335 89 24. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, Edison, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién está con nosotros? María Isabel, de acá de Pereira. Bueno, ahí está también María Isabel. María Isabel, ¿cómo le ha parecido la técnica el día de hoy? Excelente, y muy bien explicada, pues, muy claro todo, pero, pues, quería saber una cosita, ¿qué texturas se pueden manejar sobre el retablo que ya está haciendo, la aplicación de la flor y el...? Listo. ¿Qué tipo de relieves? Exacto, ¿qué tipo de relieves? Listo, María Isabel, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿tipo de relieves que se puedan utilizar, María Isabel? Podemos utilizar texturizador. La pasta texturizadora. Sí, el acrílico profesional también nos aporta un poco de... El acrílico profesional también nos puede dar relieve, pues, que nos queden así con relieve, porque hay diferentes técnicas que podemos dar de fondo para hacer nuestros acabados. Claro. Bueno, esta la trabajé ponciándola así. Esta la voy a trabajar de otra forma diferente. Esta la voy a trabajar así. Como en círculo. En círculo, para que nos quede transferida la plantilla, pero pues no nos quede como tan fuerte el color. Ajá. Bueno, en este momento se está utilizando este pincel que vemos, es un pincel H-Royal, que son especiales como para este tipo de trabajo, ¿cierto? Del estar civil, son planos, la punta con los cuales... Bueno, porque son chaticos, nos permiten que nos queden... Y hacerlo de una forma más pulidito el tema de la plantilla. Y entonces lo vemos, ustedes los pueden encontrar ya en diferentes tiendas también de manualidades. Quieren tener mayor información, recuerden, a través de nuestra línea telefónica. La invitación al proyecto del mes, ya nos quedan pocos días ya para que ustedes adquieran este proyecto. Recuerden que es el proyecto del mes de julio y ustedes lo pueden realizar desde su casa este próximo 29. Ahí están entonces los teléfonos en pantalla para que ustedes se comuniquen. A su casa les va a llegar todo el kit completo con todos los productos que se necesitan, que también vienen con los productos de Franco Arte. Así que entonces es muy interesante para que ustedes este próximo 29 nos acompañen y desde su casa puedan hacer este proyecto que está trabajado con el tema de brocha seca, también tiene un poco de lámina. Vamos a aprender también varias técnicas allí. Bueno, María Isabel, en forma circular con poca pintura y un pincel chato de estos especiales para estar civil, logramos también un acabado supremamente perfecto. Sí, lo que hacemos si queremos mirar dónde nos hace falta o si ya la queremos así, entonces podemos levantar la plantilla y simplemente si queremos que nos quede más oscurita en unas partes que en otras, volvemos y ponemos nuestra plantilla. Si tienen preguntas recuerden participar con nosotros, la línea disponible. Saludo especial para Olga Trejos, que también está allá en sintonía de nuestro programa, un abrazo muy grande para ella. Le gusta todo el tema de las flores, el óleo, pues aquí está el tema del vistas también. Bueno, aquí quedó ya transferida la plantilla y con los arabescos que le hicimos. Entonces, ahora vamos a empezar a manejar lo de la lámina, el pegado de la lámina. O sea, aquí antes, primero trabajamos lo que es la parte de los arabescos y luego se pega. Sí, porque la idea es que salgan como si fueran parte de la flor. Entonces, por eso los trabajé antes de pegar la lámina. Qué bien. Vamos a estar esta tarde y mañana en el almacén de las 3B. Por si... Ah, usted va a estar en el almacén de las 3B hoy y mañana. Sí, hoy y mañana, pues dando como el demostrativo también de cómo se manejan las plantillas, las láminas. Ah, bueno. Entonces, la invitación para que ustedes vayan a la exposición navideña, recuerden, en el almacén de las 3B, acá en la ciudad de Pereira, están ubicados en la calle 17-8-24, en el segundo piso. En ese momento ustedes pueden pedir toda la información porque la exposición era desde ayer hasta el próximo 25. El teléfono donde piden mayor información, 338-7302, para que también, pues, pregunten cómo es el demostrativo y puedan estar muy pendientes como el ahora y también van a ver algunos demostrativos y también premios y rifas como para los asistentes. Bueno, para pegar con pincel suave. Con un pincel suave, entonces, lo que hacemos es ubicar la lámina donde nos va a quedar y vamos aplicando el pegante por la parte de abajo, esparciéndolo bien, que nos quede en una forma uniforme, no nos queden con grumos ni nada. Vamos aplicando el pegante y lo que hacemos es con una franelita seca, entonces, vamos asentando bien la lámina para dar un mejor apagado, que nos quede bien pegada. De esa misma forma podemos ir continuando echando el pegante a toda la superficie. Es mejor trabajar tramos cortos para que nos quede mejor pegada la lámina. Para que no se lo vaya secando, ¿sí? Bueno, una invitación muy especial para todos ustedes, para que se programen con tiempo para este próximo viernes 7 de agosto, un gran estreno nacional y única función en la ciudad de Pereira, con esta gran obra de Diego Trujillo, Padre, Pobre, Padre. Ahí está entonces, para que ustedes se comuniquen también y pidan mayor información en este momento, al 311-372-5753. Recuerden que también hay las boletas a domicilio, así que ustedes, pues, la verdad es que son todos este tipo de obras que debemos de estar acá en la ciudad de Pereira, que debemos de apoyar también y todos estos artistas que nos están atendiendo JR Producciones, porque con lo que acá en nuestra ciudad lleguen diferentes artistas de Italia Internacional también al Santiago Londón y que nosotros, pues, realmente vamos y apoyemos todos estos eventos que se realizan acá de arte en la ciudad de Pereira. Bueno, Marisela, el gel pegante se está utilizando en la parte de abajo. Sí, está. Poca cantidad y teniendo en cuenta, de pronto, como hablamos ahorita, no aplicaron mucho en el borde, para el momento de pegar no se nos vaya a salir. Sí, no se nos salga y no nos queden grumos tampoco, esparcirlo bien para que no nos queden, no se nos hagan grumos. Entonces, las personas que quieren conocer más acerca de este proyecto y de otros que ha traído también un poco acerca del tema de arte manual de ediciones, hoy en el almacén Las 3B pueden asistir y pueden conocer mucho más acerca de la exposición navideña. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua, para las personas que pronto trabajan y que puedan ir a mediodía, pues, allí los están esperando, porque recuerden que el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el teléfono es el 338-7302, allí, pues, en la Academia Las 3B, ustedes van a encontrar todo lo relacionado ya con el tema navideña, porque ya prácticamente, Marisabel, se llegó la temporada navideña. Sí, ya la temporada navideña está encima, ya tenemos que empezar a hacer nuestros proyectos con tiempo. Claro, para poder vender, comercializar. Quiero enviar un saludo especial para Victoria, Victoria Franco, en la ciudad de Cali, que siempre está conectada, y ahí nos ha mandado hoy un encargo muy bueno, típico de ustedes, allá en la ciudad, ¿no? Ajá, sí. Vamos a terminar el programa y irnos derechitos para allá. Bueno, Marisabel, el tema este de las láminas, vemos que pegándolo parte por parte, como que se facilita mucho más. Primero que todo, porque estamos como cerciorándonos de qué parte es la que falta por pegar. Sí, así nos vamos dando cuenta donde nos hace falta pegante, entonces, así lo podemos levantar y le podemos ir poniendo el pegante. Bueno, pincel suave, ¿cierto? Un pincel suave. ¿Cierto que la paga el tono no forma el grumo? Sí, preferiblemente un pincel suave para que no nos queden grumos. 335-89-24. La invitación, recuerde vernos en YouTube, simplemente ustedes van a ingresar, nos van a buscar como espacio y al telecáfer. Recuerden qué espacio en final es con Z, para que estén pues allí conectados, puedan ver todos los programas que ya han pasado una y otra vez, porque, y María Isabel, es importante como esta parte porque podemos ver los videos y podemos pausarlos, de pronto no entendemos alguna partecita de la técnica y podemos repetir hasta que nos quede completamente claro. Claro, muy bueno porque así, si tenemos los materiales y lo vamos a trabajar en la casa, entonces lo podemos hacer. Mucho más fácil, un saludo también especial para todas las personas que se conectan y que además forman grupos, en Boyacá también, en el Parque Industrial, en Cali, en Popayán, hay diferentes grupitos que ya se están formando y se van a ver nuestro programa y entre todas van como aportando y van trabajando con nosotros, así que qué bueno que realmente les saquen provecho a esta parte de nuestro programa, esa es la idea de nuestro canal también, que ustedes aprendan manualidades, pero que también se atrevan a hacer lo que ven acá en el programa. Bueno, practicar como siempre, cuando empezamos de pronto María Isabel, empezamos con temor, es cierto, de que vamos de pronto a dañarlo, pero igual si lo dañamos simplemente es, por más que nos vaya simplemente es como aplicar otra capa de color y listo. Sí, lo podemos solucionar y muchas veces de un error nos sale algo bonito. Ahí está, para que ustedes se animen, se arriesguen y exploren toda esta parte artística que realmente muchas veces no creemos que la tenemos y como terapia nos va a servir muchísimo. Bueno, acá ya tengo, estoy terminando de pegar la lámina, para seguir, ya paso a seguir, pegamos los apliques para poder lacar y empezar a envejecer, ya con nuestro óleo. Bueno, nuevamente entonces la página donde pueden conocer mucho más de Arte Manual, recuerden www.artemanualediciones.com, allí van a encontrar además de las revistas, pero recuerden que las pueden comprar también virtual, que es otro tema que ha gustado muchísimo y conocen mucho más de todo lo que tiene que ver con Arte Manual Ediciones, porque es una revista cultural para la enseñanza de manualidades, hay muchos temas que ustedes pueden encontrar, lo importante en este caso, como las de Vintage, es que están llegando pues con el tema de la plantilla, de los apliques en láser también, nos dan un bonito acabado y es muy fácil de manejar. Podemos utilizar colbón madera o el mismo pegante de la lámina para pegar las figuritas en láser. Sí, el acabado y el toque diferente que lo hace ver todo este tema de la madera a láser. Sí. La jaulita la podemos acomodar bien acá o la podemos bajar un poquito para luego decorarla con piedritas, de esas piedritas planas, la podemos decorar con... Es como el toque de cada uno, lo que más les guste. Con cadenita, con una de esas cadenitas decorativas. Claro, todo eso. Bueno, entonces yo voy lacando. También quieren dar un saludo para Creaciones Yasmín, que ha dejado un mensaje también en nuestro video a través de Instagram. Yo le ayudo con la laca por acá, por esta parte. Una capita es solamente, ¿cierto? Sí, una capita es solamente. Aquí lo que se gusta es como sellar esta parte para trabajar ya el tema del óleo. Bueno, utilizamos lacamate o brillante, o es indiferente en este caso de pronto para trabajar. Sí, indiferente. Ya la que prefiera usar las personas, si le gusta brillante puede utilizar brillante. Si le gusta, a la persona que le gusta el color mate, puede echar también el mate. Bueno, vamos a recibir de una vez la lista de las llamadas de las personas que se han comunicado hoy con nosotros, que estuvieron muy conectados a través de Espacio Ideal. Hoy con María Isabel, que viene de Arte Manual, también Ediciones. Para conocer un poco más acerca de las revistas de Vintas y también pues hay diferentes temas de las revistas que se manejan durante todo el año y que también estaremos muy pendientes porque estaremos informando el lanzamiento ya, me imagino que también en las navideñas. Sí. Ahí están todos esperando ya revistas navideñas con diferentes temas nuevos para poder hacer todos estos trabajos. Bueno, dejamos que se nos seque como un poco la laca para poder empezar a manejarlo del óleo. El óleo es muy fácil de manejar. Empezamos con un pincel suave también, ya como lo queramos, plano, angular. Entonces vamos aplicándola. Con el mismo pincel la podemos ir difuminando. Luego con ayuda de una franelita que esté limpia y seca, entonces podemos ir difuminando. Vamos retirando como el exceso, ¿cierto? Sí. Vamos a recibir ya la última llamada para entregar hoy el kit de pinceles a uno de los que se ha comunicado con nosotros. Bueno, este es el acabado que realmente ya le da como ese toque de Vintas, ya parecido como la parte del envejecido. Sí, este es como el acabado final, que es el envejecido. Podemos empezar a envejecer alrededor de la flor. Y en la misma forma vamos aplicando el óleo y con la franelita limpia. Retiramos el exceso. Entonces retiramos como lo que nos sobre y también nos permite ayudar a difuminar. Bueno, tenemos ya la llamada 335-89-24 para que uno de ustedes se comunique con nosotros. Ahí está la línea disponible para entregar el premio del día de hoy. Un kit de pinceles a uno de nuestros fieles televidentes. 335-89-24, hoy el tema de Vintas, un poco de lámina, de envejecido, del stencil, una técnica muy completa que podemos variar según el proyecto que queramos. También la invitación entonces para que hoy en las 3B estén también con María Isabel, conozcan más de este tema de pintura. Bueno, María Isabel, vamos entonces a entregar el premio. Usted me regala un número del 1 al 30. Vamos a entregar un kit de pinceles a uno de nuestros. El 17. Vamos con el número 17. Es para Carolina Arcila, ella es de Manizales. Carolina Arcila con el número 17 se gana entonces el premio del día de hoy. Bueno, ya vamos llegando a la parte final. María Isabel, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Esperamos seguirlo teniendo por acá y mostrándonos un poco acerca de las revistas. Y entonces la invitación para que ustedes visiten www.artemanualediciones.com. Espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy. Y que nos sigan acompañando para que hagamos de su casa un espacio ideal. Muchas gracias. Muchas gracias. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.